¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así que os pediría de verdad el corazón que bajéis la aplicación, os lo dejaré todo en la descripción Y que me sigáis, y ya está Y mañana domingo, pues, pasaros a saludar y todo eso ¡Poco más! ¿Echamos una partidita? Ok, os he explicado cómo va el tema ¿Podemos reiniciar el game? Porque lo tengo bastante avanzado No sé si se puede hacer, a ver, supongo que sí, ¿no? Vale, coño Evolución, no sé qué Daño, gráficos Display, tal, volumen Creo que está un poco alto, voy a bajar un poquito Keyboard No sé cómo reiniciar el... Vale No sé cómo reiniciar el progreso Ya lo averiguaré, ¿vale? Y si tal, lo empezamos de nuevo mañana en Key Para que lo veáis Desde el inicio Dead cells, ¿vale? O sea, tenemos un dash Que podemos hacerlo también en el área Salto doble Pues aquí hay un secreto Podemos correr por las paredes ¿Vale? Podemos bajar de golpe ¿Vale? Y pegar Este es un bichito al que rescatas en cierta parte del juego No sé muy bien qué... Qué rebase tienen en la partida Pero bueno Hay NPCs Esto como la base principal, ¿vale? Hay NPCs Está este tío Está dormido ahora Hay progresión Muchísima progresión Tenemos a esta señora de aquí Que nos vende las armas ¿Vale? Consigues monedas Esas monedas doradas que hay aquí abajo ¿Veis esa moneda? Y desbloqueas armas nuevas Yo tengo estas cuatro Me faltan estas tres de aquí Y bueno Se van consiguiendo más Vas consiguiendo como digamos Diagramas, esquemas Que se las traes a ella Y desbloqueas armas nuevas Comprándolas Luego también tenemos Hay un robot Que te mejora el escenario Este tío te mejora el mundo ¿Qué significa que te mejora el mundo? Añades salas nuevas Habitaciones nuevas Mecánicas nuevas Servicios nuevos Por ejemplo Esto La clínica Esto es Probabilidad de colocar Una clínica especial En una sala secreta En un área secreta De la dulce base Dulce base como el mundo Probabilidad de colocar Un aparato de nanite Nanites son unas partículas Violetas Con las que podemos conseguir mejoras Ahora veréis En alguna parte En alguna zona Probabilidad de colocar Un aparato chorus No sé qué Probabilidad de colocar Un cofre Que te da suministros Probabilidad de Bueno Colocar Daleatoriamente Suministros también En cada sala No sé cuánto Una estación de energía En fin Y luego tengo otras desbloqueadas Por ejemplo Colocar un cofre En alguna zona De los niveles Poder desintegrar armas O sea Poder reciclarlas Para mejorar La tuya La que tienes equipada Una estación de energía Una zona de modificación De armas Hay de todo ¿Vale? Y luego puedes mejorar El personaje también Los atributos del personaje Los puedes mejorar Aquí ¿Vale? Te sientas aquí Y puedes mejorar El personaje Por ejemplo Le mejoras Imagínate Le mejoras el daño Daño más tanto por ciento Daño de crítico Más tanto por ciento Las armas obtienen Más experiencia El daño de habilidades Más 5% Por aquí tenemos Empezar la partida Con más dinero Empezar 10% de probabilidad De conseguir áreas secretas ¿Entiendes? Y cuando las desbloqueas Todas desbloqueas Una mayor Que como la principal De cada Digamos Rama Mejor dicho Está muy bien ¿Vale? Está cojonudo Entonces Tenemos 4 divisas Como estáis viendo aquí abajo Tenemos dinero Que es para comprar en la tienda Las monedas Para desbloquear las armas Lo verde Para las mejoras Fuera de partida Esta es la de aquí arriba De los atributos Y luego El simbolito dorado Es el último de todo Es las salas secretas Las salas secretas No, salas nuevas Con este tío Entonces Ataque ¿Vale? Habilidad Y poco más Empezamos la partida Para que lo veáis ¿Vale? Los mapas son como Dead Cells Hay teletransportadores Porque el mapa es muy grande Hay tiendas Hay salas secretas Y luego después de cada zona Hay un boss Yo he llegado como máximo A la tercera zona En la tercera zona Palmé No sé cuántas zonas hay Aquí empieza la partida ¡Pum! Vale Ya veis el combate Mola un montón ¿Qué puedo quitarlo? ¿Por qué dura tanto el torbellino? Vale, esto es una sala de combate Coño ¡Spin to win! ¡Spin to win! Ahí estamos Cuando les matas a todos ¿Qué es esto? Hearthstone Esto es una reliquia ¿Vale? Esto es un núcleo Los núcleos son como reliquias Que te mejoran Para toda la partida 30% de probabilidad De vida máxima Más 5 Después de ser golpeado Se activa hasta 15 veces Buenísimo Bueno Nuestro retrato Lo estáis viendo Tenemos vida Y ese retrato Que pone 24 de 100 Esto Vale Cuando mejoras a tu personaje La forma de mejorar a tu personaje A lo largo de la partida Es con evoluciones Tenemos una cadena de ADN Y abajo tenemos diferentes ¿Cómo decirlo? Diferentes mejoras Que hay que irlas llenando ¿Cómo? Bueno Cada una de estas evoluciones Cuesta los puntitos de arriba Y van llenando La correspondiente de abajo ¿Vale? Cuantas más veces le des a este Por ejemplo El del medio ¿Veis que tiene el simbolito Del tío corriendo? Es este de aquí abajo ¿Vale? Es este de aquí Cuanto más Cuanto más puntos consigas De este mismo Vas llenando este de aquí abajo Y tiene 3 cuadraditos ¿Vale? Esos 3 cuadraditos Mejoran Abajo Te lo pone Haces aparecer un mímico Lo gráfico Que ataca con un dash No sé qué Hace de 50 a 100 A 150 de daño de ataque Cuanto más puntitos tienes Más aumenta ese ataque ¿Vale? Entonces tú le das lo que quieres Por ejemplo También hay rarezas Están los de 20 Que son verdes Los de 30 Estos cuestan 30 Son raros Por decir una manera Están los épicos Y luego creo que había también legendarios ¿Vale? Que cuestan aún más Entonces a mí me gusta este El golden shield Y este mejora El escudo de abajo Si le doy muchas veces a este Conseguiré esta mejora Cuando tienes poca vida Aumenta tu daño de ataque Y tu daño de habilidades Entonces no le voy a dar nada Porque no me llega el dinero Para nada ¿Vale? Puedo subir aquí ¿Vale? Son los teleports ¿Vale? Ahí salen secretas Lo que pasa es que No sé muy bien Identificar ¡Cuidado! Uy No sé identificarlas Creo que tienen una marca Buena Buena Se viene Speed to win Hace poco daño ¿No? El torbellino No hace gran cosa De daño Y siento que a veces Dura más que Que otras veces Wow Vale ¿Cuál es el motivo Para que dure más? Sweet storm Unleashed sweet storm On the second Three left four hits Each lasting one second Ah vale Por cada hit que doy Luego lo activo Dura más el otro Ok Vale mira Tenemos 52 de 100 Podemos evolucionar algo Entonces Daño de quemadura Más 100% Daño de quemadura No tenemos nada Que queme Hay armas que queman ¿Vale? Pero creo que no tenemos Ninguna ahora Me puedo poner el escudo El escudo dorado Aunque este es muy bueno El dash hace 65% de tu daño Este me gusta Dale este ¿Vale? Lo pillas Y ahora mira Me han dado una normalita Esta es la más básica de todas Me han dado una rara Y la roja Es una habilidad ¿Vale? Esto es una habilidad No cuesta nada Tú eliges esta habilidad Y tienes una habilidad secundaria Y luego la puedes ir mejorando Si te la dan más veces Venga Vamos a pillarla Y poco más Daño recibido Menos 10% El efecto se duplica Como estás bajo Del 20% de la vida 40% de probabilidad De recuperar vida Igual al número de script Que recolectas El script Creo que es O lo violeta Estos puntitos O la moneda Ay mira El camino por aquí La tienda Catalyst X Te da 4 Uh Esto es bueno Puedes hacer error 4 veces A las evoluciones No está mal Vale Vamos a seguir por aquí Gente Es full dead cells El juego está Guapísimo Ayer le eché Entonces 3-4 horas Quería probarlo Simplemente Y está guapísimo Ya salió el juego Por cierto Está en la versión final No está en early access Ni nada Bueno está en early access Pero digo que ya El juego ha salido ¿Vale? ¿Qué he hecho? Había como unos botones aquí ¿Lo veis? ¿Qué he conseguido con esto? ¿Me faltó alguna otra palanca? He dado a esto A este de aquí Pero creo que no hay ninguna otra ¿No? Parece No sé qué es esta sala ¿Esto es algo? No No sé Parece una sala secreta ¿No? Pero Ni idea Eso explota Cuidado Ah bueno Esta es la habilidad Que acabamos de conseguir Está guapa Muérete Lo bueno que Como que los permastuneas ¿No? Mientras están dentro del Joder ¿En serio? ¿Qué es eso? Snaking bug Suelta un objeto aleatorio Por cada 20 enemigos Que mates Ni tan mal Vale Esto no es nada tampoco Nada, 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 nada Nada, nada Por ningún lado Muerto Aquí hay algo Buscar Alpha Radiation Eso no sé lo que es Muerto Combate Que mal lo he hecho Coño Cuidado Vale Me conozco ya A la mayoría de enemigos Me sé sus patrones Vale Tenemos 75 puntos Para las armas Voy a poner Skiwix Vale Para las habilidades de armas Con cooldown 20% de probabilidad De saltarse Ese cooldown Después de utilizar La habilidad de arma Y para las habilidades Para las habilidades de armas Con medidor de energía Energía máxima Más 20 No es malo ¿Eh? Vale Que me das Cargas del dash Más 1 Esto es bastante bueno ¿Eh? Las armas siempre dan el daño máximo ¿Mi arma cuánto hace? 84 127 Pues esto es un boost de daño Bastante curioso ¿Eh? Ok ¿Veis como un solo punto Le da la mitad? ¿Vale? A ver Un solo punto Le dio la mitad Del círculo Si le das otro Sube entero Y te da ya un puntito ¿Vale? Entonces Cuanto más enemigos mates Cuanto más avances en la partida Y cuanto mejor lo hagas Tercer voz desbloqueado Vamos De Madman Theater Cuanto mejor lo hagas Más consigues puntitos de eso Y más Pues más evoluciones Aquí Esta puerta es cerrada Y esta también En cuanto entras por primera vez Solo está disponible este Que es un boss Estos son tres bosses distintos ¿Vale? Este es un boss Este es hot Y aquel es otro Tú vas al que quieres Porque además hay un lore Y una progresión Secundaria Un boss Te da un objeto Para poder desbloquear el otro Y así ¿Vale? Uy ¿Qué es esto? Sala de reciclado A ver Tú bien eres ¿Eso es para mí? Ah vale A este le das una batería Tesla Que la consigues cargándote un boss Específico Creo que es el segundo boss Cuando le mates de una batería Tesla Se la das a este tío Creo Muchas gracias No sé qué ¿Puedes sacarme de aquí? Por favor Ayúdame Estoy cansado de todo Nuevo miembro Para la base principal Yadi No sé qué nos dará este tío Pero vale Tenemos un nuevo NPC Para nuestra base principal De puta madre De puta madre Vale Déjame ver si el tío está aquí O se ha ido Aquí está Pero bueno Ahora cuando volvamos a la base principal Cuando perdamos la partida O la ganemos El tío estará ahí Esperándonos Vale Seguimos explorando Teleport Buenas heridas Esto es un cofre Que desbloqueas Con el señor que añade cosas al mundo Te da un arma Mira Te da el martillo más uno No es malo el martillo Un poco lento Pero voy a quedarme con la Lollipop Ya que empecé con ella Y lo que vamos a hacer es romperla Y nos va a dar experiencia 22 de experiencia Y va a subir de nivel nuestra arma Fijaos que encima del nombre del arma Pone experiencia 10 de 20 Eso quiere decir Que suben de nivel Más uno Más dos Más tres Como el martillo es más uno Pues lo rompes Y suben más uno Y al subir de nivel También te da Una característica nueva Nos ha dado Red Storm Tormenta roja Disponente de probabilidad De aplicar ruptura A los enemigos No salga la ruptura Igual recién más daño O algo ¿Aquí hay algo? No ¿Qué falta por explorar? Falta bastante por explorar No Falta Ese cachito de allí Vale Podemos meternos aquí Que llegamos más rápido ¿No? Hay que explorarlo todo Completamente Combate Combate Ahí Wow Cuando lo haces Con todas las cargas Dura muchísimo Tío ¿Qué me ha soldado? Gold range Añade Uh 10% más de daño Joder Me están dando un montón de ítems Y aquí me han dado dinero Vale ¿Qué es esto? Ah La modificación Ok Aquí te dan O curarte el 50% de la vida O subirte un 50% de la vida máxima Yo me subo a la vida máxima Estoy a tope Eh Aquí hay algo ¿Veis que brilla? Buscar Alpha Radiation No sé que es lo de Alpha Radiation De verdad que no lo sé Vale A la tienda Creo que no puedo comprar nada ¿No? 180 Me pedía 200 El objeto aquel Creo que no puedo comprar Absolutamente nada ¿No? Mmm Pero puedo comprar un gacha Una caja gacha La compro ¿Qué me ha dado? Un chip de vida Vida máxima más dieps Bueno Algo es algo La caja gacha Te da algo aleatorio Evidentemente Como su nombre indica Vale Vamos al primer boss No voy a ir al nuevo Ni al segundo Voy a ir al primero Para que lo veáis Es el primer boss Al que te enfrentas Este Ya me lo he dicho varias veces Me lo conozco Pero Gente El juego está increíble De verdad es un vicio Después de cada run Quieres otra Y otra Y otra Después de cada run Eres más fuerte Y con nuevas cosas en el mundo ¿Sabes? Uy ¿Qué hay por allá abajo? Un segundo ¿Qué hay por allá abajo? ¿Qué es esto? Ah Lo de la modificación de armas Mírame Te voy a decir tres cosas Son muy importantes ¿No? Ay mierda Reforge Toma tu arma Ah vale Esto es para Vale A ver Que sí Que te caes ya Coño Este tío Supongo que pones el arma Reforjar arma ¿No? Seccionar atributo Ah Reforjar Supongo que es para cambiarlo ¿Verdad? A ver Coño Daño crítico Más 25% Pero porque ha reforjado El de arriba Yo quería reforjar este Ah vale Vale Tienes que seleccionar Cual no quieres cambiar Se reforjan todos Entonces Seleccionas uno Lo bloqueas Y cambia al otro Libera cuchillas Durante la blue storm A ver Me he gastado todo el dinero Pero bueno Está guapo eso ¿Eh? Qué guapo Quería probarlo Vale Este es el primer boss Los bosses Muelan un montón Son enormes Son súper tochos Algunos son súper difíciles Pero si te aprendes Los patrones de ataque No son tan complicados Qué mal lo he hecho Guau Ope Cuidado con eso Ok Fase 2 Los bosses tienen fases ¿Vale? Ahora el tío coge la viga Esa gigante Joder Joder me ha dado Muerto Vale Vale me curo Esto es nanite Que esto es con lo que evolucionamos ¿Veis? Como sube No me ha dado mucho Esto es dinero Y esto es para Añadir nuevas cosas al mundo Ya está Boss terminado Bastante fácil Ese boss es sencillito Más o menos Siguiente mapa El siguiente mapa No me gusta nada Pero nada de nada De nothing De nothing Aquí hay un pavo Que te abre Y te sacosas También te da un arma A este tío No sé si habrá algo nuevo Por el escenario Creo que no Pues nada A ver si hay algo aquí Ole Pues pegamos bien A ver Esta por ahí O este de aquí Muerto Joder Que hostia me ha dado Suena el combate Joder con las pelotas Esas de abajo Tío Ay mi madre Herier Hijo Estas pelotas Como sea Hay que matarlas ¿Eh? Da un porculo Vale ya está Evolución ¿Esto qué me ha dado? Exoesqueleto Half damage Vale Emite daño De trampas Falling punch Es una mejora De la habilidad secundaria Que ya tenemos Un golpe No sé qué A dos enemigos Vale Mi mamá Va a pillarlo Vale Tenemos algo de esto No tenemos nada de esto De esto si tenemos uno Usar una habilidad de arma Te garantiza un mini fighter jet Vale Menor a sube Y nos ganamos un puntito ¿Lo entendéis? Daño de habilidad Digerance No sé qué Se damos también Ganamos un puntito Ah no No he ganado ningún puntito ¿Por qué? Bueno ¿Por qué no me ha dado ningún punto? Si tenía ya otro En fin Da igual Yo es lo que pego Hasta con el dash Quité un montón Cuidado por ahí El dron de ataque ¿Lo veis? El jet Qué pesado Tío Muerto Ay me caí Ay que hay algo Vida Está mal R de este Plant Park Mira Lo que pone ahí Vuelto Ni tan mal Tienda Tenemos Bad Glove Legendario Menos 30% Tu refresh evolutions No está mal eso O sea me cuesta un 30% menos Hacer reroll a las evoluciones Pero como no tengo ningún reroll Por ahora Es un poco inútil Vale Aquí no hay nada Seguimos explorando Ajá Eh hay una sala secreta No espérate Una sala secreta No Vale es que Ni siquiera había entrado Uh dinerito Joder que hostia Vale Que se está Buscar Ah Dinero Bueno monedas Para desbloquear Armas nuevas Está bien Lo único que echo de menos Es poder hacer teleport En el minimapa Como el Dead Cells En Dead Cells Eso mola mucho El poder hacer los teleports En el mapa Eso mola mucho Le da más dinamismo A la exploración Muerte La Lollipop está rota ¿No? Sala secretas He encontrado Unas mierda He encontrado Una sola sala secreta En todas las partidas Que llevo jugadas Que habré jugado No sé 20 partidas He encontrado Una sola sala secreta Cuidado Cuidado Una poti Nice Ah no Una poti de escudo Vale Ya estaría Evoluciones Tengo 78 Eh Podemos pillar No me gusta nada De lo que me están dando Daño crítico incrementado Cuando la vida del enemigo baja ¿No? Reflejar el 300% Del daño No vale eso Mira Cosas nuevas de dashes Cargas dash más uno O daño Uh Hacer 100% Con el dash No me ha dado punto nuevo ¿Por qué no me ha dado punto nuevo? Ahora sí Ok Y ¿Esto sería un punto nuevo también? Daño de ataque El ataque más 12% Duplica el efecto Cuando hay 3 enemigos a tu alrededor Vale Ok El ataque tiene un 20% de probabilidad De garantizar un tier de beligerance Cada tier te da 33% del daño O sea hasta queda 20 veces Lo perderás cuando recibes daño Vale Está muy guapa la progresión Eh La progresión mola Bastante Vale Potín ¿Qué dueño es esto? Cerulean Spear Ah vale Está guapa la lanza Pero voy a romperla Y sumo de nivel El saupo Vale Ha ganado daño supongo Creo que no No gano ninguna habilidad nueva ¿No? Sí Solo daño Si alguien ve una sala secreta Creo que tiene una marca roja en la pared Que me lo diga ¿Vale? Es el de la tienda El que estáis escuchando Es el de la tienda ¿Qué me ha dado? ¿No tiene que curarme? ¿En la tienda? Sí, ¿no? Joder ¿Esto qué es? Daño masico por ciento Nice Vale Me han reventado Tío Aquí no hay nada No tiene pinta Sí Tendré que ir a la tienda Y Curarme allí Gastar algo en la tienda A ver ¿Puede que esto sea una sala secreta? No La ve así como rota ¿Sabes? Y dije ¿Igual es ahí? Vale Paseadito Que manejo ¿En serio? ¿Me pones a esta tía aquí? Vale Acabo de De resucitar Ese enemigo no sale hasta el tercer mapa Creo, ¿eh? Me han quitado la primera resurrección Bueno, la única que tengo ¿Qué es esto? Raro Recuperación de vida Hasta un cuarenta por ciento Si está por debajo del cuarenta Vale Bueno, la resurrección es una mejor atocha De la progresión ¿Sabes? Joder Jerier Hijo Ya no tengo resurrección O sea que si me matan estoy fuera Uh, nuevo nivel Grinder Uh, que guay Tener un nivel más desbloqueado Vale Ahí no he ido nunca He ido el de arriba Eso supongo que es un boss nuevo también Vale Voy a explorar por aquí Voy a ir a la tienda a curarme Esta me la encontré en la ruta anterior Por fin, estás aquí Bravo Está a punto de irme Pero no sé qué Nos podremos encontrar No sé qué El virus Tata Bueno, así me da porque igual ¿Sabes? Creo que nos encontraremos de nuevo Esto puede encenderlo, creo No sé para qué es Vale Pues Voy para la tienda Me puedo curar Para enfrentar al siguiente boss Que el siguiente boss es durillo, eh 200 de vida Me habría gustado comprar esto Pero El gacha Moneditas Y No voy a comprar nada más Vámonos Vale Voy a ir al Al de arriba, ¿vale? Al nuevo no Vamos a este Este es el segundo boss Es una cara gigante Como con dos brazos y tal Está guapo, eh Second boss Coño Empiezas fuerte, ¿no? Cabrón Mierda Joder, qué rápido Ay, señor Qué difícil es a veces correr por la pared, tío Fase 2, eh Se está saltando La fase 2 Ahora Se ha saltado bastante De la fase 2 El boss Pero ¿Por qué no dodgeas bien? Bobo Me cago la puta Estaba a punto de matarle Y me he calentado Estaba a punto de matarle Y me he calentado Qué tonto soy A veces el dodge Es complicado Porque el dodge No te garantiza Muchos frames de vulnerabilidad Tienes frame de vulnerabilidad Del dodge Pero es muy breve ¿Vale? Entonces tienes que hacer el dodge muy preciso Para que al terminar de dodgear No recibas también un golpe Que es lo que me ha pasado aquí He metido varios dodge Pero aún así me he comido el daño Porque he hecho mal el dodge ¿Vale? Mal timing View tape A ver ¿Qué es esto de view tape? Esto es un objeto Que conseguí alguna run Seguro Lore Esto es lore ¿Vale? Esta creo que es la mala del juego ¿Qué es lo que me ha pasado? Se la puedes Fijaos en este detallito Puedes apagar la tele Y el tío se china Y la vuelve a encender Detallitos Es una tontería Pero oye A ver ¿Tenemos algún arma nueva? Tengo 25 monedas Podemos probar la monoclave esta ¿Vale? ¿Está la por romper? Está chula ¿Qué es esto? ¡Ah! El tipo nuevo ¿Os acordáis? Debo darte las gracias Sin ti No sé qué Vale Soy William No sé cuánto Vale ¿Qué es esto? ¿Dónde están? De mechanics Blue 1 Desintegra No sé cuánto Vale Hold to drop Aquí sueltas cosas Pero ¿Que he tirado? Ah Puede ser los objetos Que he pillado Que he dicho Que será Tal A ver Hold to drop Pero ¿Cómo sé yo cuántos tengo? No entiendo Activar ¿Y aquí? Ya no tengo objetos reciclables Claro Pero ¿Cómo ¿Cómo sabía yo cuántos tenía? No puedo verlo en ningún lado ¿Cuántos objetos reciclables tengo? No lo puedo ver Ah Sí que puedo Aquí ¿No? En la caja de almacenamiento Ah Mira Damage tape Esto es lo que acabamos de reproducir El diente del segundo boss Y el desintegrador Vale ¿Y esto qué hace tío? Hay que esperar Ah Igual es para la siguiente run Vale Aquí podemos poner algo nuevo para el mapa Tenemos cuatro Esto Un modificador de armas Para la segunda zona Yo qué sé Una de suministros Supongo que es curación Una sala de curación Ayudo humanitaria Seguro que es una Un rollo de curación En alguna zona ¿Sabes? No voy a poner más Voy a guardar Y Con lo que me queda Por cierto Esto está desactivado Que tampoco sé lo que es Puedo mejorar un poquito El personaje ¿No? Y Podríamos ponernos Esto directamente Vale Poder hacer Rerol a las habilidades Para Para cambiar las que no quiero ¿No? 10% De encontrar Salas secretas Obtienes dos más De script Por cada cristal ¿Y esto qué es? Ofrece a Nico Algún SFT Para desbloquear Funciones especiales Vale Daño de arma No Daño de habilidad Ya está Y hemos progresado un poquito Y ahora sería Volver a empezar la ronda ¿Vale? Aquí Nah Gente Es un juegazo Es una pasada de juego Venid mañana Aquí Gente Os dejo todo en la descripción ¿Vale? La aplicación Mi 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 canal Para que le deis follow Y poco más Lo vamos a pasar de puta madre Va a pasar a rusarnos este juego Que flipas Espero que os haya gustado También dejad un like Y nos vemos Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!